¡Suscríbete! 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 A mí me gusta cantar cuando tengo que decir yo canto por disipar cuando tengo que sentir a mí me gusta cantar cuando tengo que decir yo canto por disipar cuando tengo que sentir tierra caliente nos da es terreno sin igual que viva tierra caliente esos modos de gozar Tierra caliente nos da, este ritmo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar En sus modos de gozar Guerrero es mi región, sus mujeres son de honor Que roban el corazón y lo pagan con amor Guerrero es mi región, sus mujeres son de honor Que roban el corazón y lo pagan con amor Tierra caliente nos da, este ritmo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, este ritmo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar En sus modos de gozar ¡Échale agua compadre! ¡Y cuida los dos tacones! ¡Y cuida los tacones! No me canso de mirar, porque ella es ese querer por sus modos de bailar ¡Esos modos de gozar! 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 De mis hijos y mi esposa amada Pero sea por Dios porque a todos los perdí Por ambición a tener una gran fortuna Al contrabando de lleno me dediqué Por mala suerte me agarraron prisioneros Y al quedar libre mi familia no encontré Fueron quince años los que estuve prisionero Y de una carta a mi esposa le mandé Porque no quería que mis hijos se enteraran A los negocios chuecos que me dediqué Un saludo especial allá para el profesor Efraín Allá de la Peña en órgano, compa ¡Ay, de la frío! 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 También mis padres se cansaron de esperarme Y noche a noche me echaban su bendición Por distintas tardes, lugares y direcciones Y no sabían el lugar donde estaba yo Por eso, amigos, me voy a acabar tomando Pues por mi culpa a todos ellos perdí En esas paredes yo viviré recordando Cuando en mi pobreza con ellos viví feliz Música Fue en un carro de la Kraler, un automóvil trescientos, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse. Que los Macari han ya muerto. Fueron cuatrocientas libras, de mota que habían soltado, que jugaran del destino, miren como les pagaron. Le dieron raíz y al contrario, y les pagó con balazo. En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando. Quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos. Chuy quedó al lado derecho. Y Mauricio al otro lado. Música Ángelos admiradores, a candelos de Durango, sin bromas y borracheras. Álvaro los extrañados. Bancho al chilar, Sinaloa, ya no volverás a verlos. Que toquen vida mafiosa, del grupo de los canelos. Si en vida fuimos alegres. Vinemos por los recuerdos. Música Mire usted, comandantito, yo no vengo a hablarle de leyes. Lo único que sí le digo, que soy el encargado de todas estas áreas, y voy a trabajar junto con usted. ¿Le parece? Mire señor comandante, yo no sé nada de leyes. Yo soy narcotraficante, si usted quisiera aprenderme, le propongo algo importante, que a usted y a mí nos conviene. Música Si usted me deja tranquilo, yo le protejo su vida, también le entrego a los largos, que agarren la gente mía. Yo soy hombre de palabra, soy el que más odia arriba. Música Para qué ser enemigos, si usted me ha caído bien, es mejor tener amigos, que cumplir con su deber. Es tiempo que haga billetes, a costillar de la ley. Música Tal vez la ley no recuerda, como trabaja la mafia, son personas sin escuela, pero que tienen mil mañas. Música Ya cuando se las venturas, todo lo arreglan con balas. Música Ya está muerto el comandante, porque no aceptó la oferta, no traicionó el reglamento, pero la vida le cuesta. Música No es bueno sentirse Batman, con esa gente tan proeza. Música Y yo anda alterada en la raza, anda alterada, anda alterada, oigan. Música Amigo, voy a contarles un juego que es muy bonito, lo juega toda la gente, era mi también chiquitín. Música 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 El juego es tacataca, es su juego popular, nos juega toda la gente y se los quiero enseñar. Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar, se los voy a enseñar. Música Agarra las dos bonas, se agarra el mescatito, agarra el anillito y le metes el dedito. Música 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 El juego es tacataca, es su juego popular, lo juega toda la gente y se los quiero enseñar. Música 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 ¡Eh, taca, 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 taca! ¡Eh, taca, 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 taca! ¡Eh, taca, taca, taca! ¡Eh, taca, 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 taca! De Minnesota señores les traigo este corrido De Juan León el cachorro famoso y muy conocido Ya su familia lo sabe que ha sido muy atrevido Desde joven comenzó a trabajar limpiamente Le prometió a su familia solo salir adelante Y así ganar su dinero trabajando duramente Ya que tenía su trabajo miró a una joven y hermosa Se le prendió el corazón porque era rubia y preciosa Y luego la enamoró hasta que la hizo su esposa Después de tanto quererse muy seguido discutían Ella empezó a reclamarle por las novias que él tenía Luego lo metió a la policía Luego lo metió a la cárcel Le echaron la policía Luego que llegó a prisión No sabía que iba a la policía No sabía qué iba a pasar Se juntó con un amigo Conocido desde allá Cuando estaba en el condado Peleando su libertad Le pregunto por su nombre Luego por su dirección Me llamo Juan el cachorro Criado por esta región Pero nunca se me olvide Que yo no pido perdón Y luego varios amigos Que le empezó a presentar Entre ellos un traficante De ese famoso cristal Que es conocido por todos Y esa es la pura verdad Al tener varias reuniones Vino a su oportunidad Para tratar con el jefe De ese mentado cristal Porque andaba decidido Y así poder progresar De adentro hacia las llamadas Con esos trabajadores Aunque les dio mucha plata Le resultaron traidores Treinta años fue su sentencia Por culpa de los ratones Por culpa de los ratones El cachorro se despide Desde terrible penal Les dice a sus compañeros Los que venden el cristal No confían en las personas Las que no saben tratar ¡Suscríbete! 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 Voy a ser De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Ya lo ves Los dos nos equivocamos Es mejor Que otros caminos sigamos Que en esta despedida Se acuerden de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que no alguien más Te amará como yo Mas hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Que no te vuelvo a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Que te lo Fuerte No te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Te juro que no alguien más Te amará como yo Una sola Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que a ver Por ti mi viaje sin boletos Que en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto ¡Gracias por ver! Buenas noches Estamos de vivienda Hoy en esta velada inolvidable ¡Aquí en los Mochis de Amoa! ¡Qué bonitos son los ojos de mi chata! ¡Esos ojos me han robado la existencia! ¡Esos ojos me han robado la existencia! ¡Tengo ansias de besar su linda cara! ¡Y al momento aunque pierda la existencia! ¡Son las once de la noche yo esperando! ¡A que salga ese lucero de mi vida! ¡Yo me paso los minutos criticando! Suplicando que no seas malentendida Las estrellas han mirado mi desvelo Se han reído al hablar de mis pasiones Si supiera lo que está escrito en el cielo El murmullo de mis más lindas canciones ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! Yo te dije no te vayas mi chatita ¡No comprendas que feliz soy a tu lado! ¡Dame un beso con pasión de tu boquita! ¡Y así cargo la ilusión de enamorado! Son las once de la noche yo esperando ¡A que salga ese lucero de mi vida! Yo me paso los minutos criticando Suplicando que no seas malentendida Las estrellas han mirado mi desvelo Se han reído al hablar de mis pasiones Si supieran lo que está escrito en el cielo El murmullo de mis más lindas canciones No era la voz de ese día Pero debía adelantarse Pero debía adelantarse Hasta el mes de noviembre Ellos tenían que casarse Pero su cita en el cielo La puso Dios mucho antes Todo tenían ya comprado Boleto, ajuar y anillos Por orden de los padrinos Por orden de los padrinos También la iglesia apartara Era de Beto y de Nancy La boda más esperada El día de San Antonio El pueblo estaba de fiesta Pero pasó una desgracia Cerca de la concurrencia Un trailer despedazaba De lado una camioneta Toda la gente corría Los que miraron Los que miraron lloraban Pero no reconocían Dos cuerpos bien destrozados Pero ya dada la seña Son Beto y Nancy Y gritaron Se levantaron los cuerpos Para llevar a velarlos Pero una voz fuerte dijo Soy el padrino del aso La iglesia ya está arreglada Vístanos para cazarlos Fue una boda de muertos Y luego en la misma tumba Digna de enamorados A Beto y Nancy enterraron En vez de baile esperado Se comenzó un novenario A Beto y Nancy enterraron En vez de Bitcoin En vez de Porter El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, una nube espléndida a sazón Es su mi amor y es su respuesta así Y para su dolor, un solo fin Él se fue, sus cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco me dijeron ven Y ella gritó no señor ya no ves Yo no estoy loca Si estuve loca ayer, pero fue por amor Música En el hospital, en un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él, su corazón No vendrá Él espera sus nubes al sol En aquel mundo de ayer En aquel mundo de ayer tan solo fueron dos En ese mundo que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco me dijeron ven Y ella gritó no señor ya no ves Yo no estoy loca Si estuve loca ayer, pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco me dijeron ven Y ella gritó no señor ya no ves Yo no estoy loca Si estuve loca ayer, pero fue por amor Si estuve loca ayer, pero fue por amor Un saludo Un saludo que hay un saludo que hay un saludo Y todo al cual guerrero, papá, y se petele, primo, no se la van a acabar, oiga Chale duro, primo, y échale agua, guacha, para que no se porven los zapatos, aunque te quedes pegada Chale duro, primo, y échale agua, guacha, para que no se porven los zapatos, aunque te quedes pegada Y esto va, para toda la gente de Guerrero, Cuernavaca, Morelos, Estado de México, y para los que se vinieron sin permiso al baile de conga Música Música Y esto va allá para Santa Catarina, y Valle Luz, y la comunidad, y hasta Lagaria Guerrero, y HL, primo, porque no llegan los guajes, toca Música 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 Cuando más tranquila te halles, en ese sueño hermoso Música Música Oye los ruegos Música 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 Pa' que sepas que te quiero, pa' que sepas que te quiero, pa' que sepas que te quiero, te daré una prueba cierta, que en el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo, Música Música Me acerco a tu puerta, Música Y hacia los pies de tu cama, Música 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 Pa' que sepas que te quiero, pa' que sepas que te quiero, pa' que sepas que te quiero, te daré una prueba cierta, que en el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo, Música 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 Me acerco a tu puerta, Música 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 Tú durmiendo muy humana, y yo velándote alerta Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que del mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Música Una carta escrita en oro, te mandé desde Celaya Música Otra muy bien dibujada, te mandé de Nuevo León Música Y en la tercera que escribo, te mandé mi corazón Chaparrita de mi vida, no me pagues con traición Música Música Ahí te darán razón, que me fui para la barca Música Con un letrero que diga, que nomás yo soy tu amor Música 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 A los ángeles del cielo, les voy a mandar pedir Música Música Una pluma de sus alas, para poderte escribir Música 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 Una, dos o tres palabras, donde te pueda decir Música Chaparrita de mi vida, cuanto me has hecho sufrir Música 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 Si quieres saber de mi, Música 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 Ve a la casa de correo, Música 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 Ahí te darán razón, Música Música Que me fui para Guanajuato, Música 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 Si cariño me tuvieras, me mandarás un retrato, Música Música Con un letrero que diga, que nomás yo soy tu amor Música Música Cuando un hombre está pobre, está hondo, no tiene dinero, trabaja a rendir Música Mayormente si está enamorado, sin esa morena no puede vivir Música Ay que mancha, la negra es la pobreza Música Música Cuando un pobre les habla de amores, se quita el sombrero y empieza a decir Música Al momento le contestan ellas, borracho e indecente, tienes mal vivir Música Ay que mancha, tan negra es la pobreza Música Música Cuando un rico les habla de amores, con vergüenza y todo le dicen que si Música Ay que mancha, tan negra es la pobreza Música Música Estos son los versos de la mancha, que nadie se ofenda ni vaya a decir Música Porque el rico hace menos al pobre, sin el pobre el rico no puede vivir Música Ay que mancha, tan negra es la pobreza Música 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 Y anda alterada la raza, anda alterada, anda alterada, oiga Música Música Amigo voy a contarles un juego que es muy bonito, lo juega toda la gente, la mienta muy chiquitín Música El juego de Taka Taka es un juego con fula, lo juega toda la gente y se los quiero enseñar Música Amigo voy a contarles un juego que es muy bonito, lo juega toda la gente, la mienta muy chiquitín Música 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 El juego de Taka Taka es un juego popular, lo juega toda la gente, la mienta muy chiquitín Música 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 Ta-ta-ta-ta-ta-ta ¡Eh, taca, taca, taca! ¡Eh, taca, taca, taca! ¡Eh, taca, taca! ¡Eh, taca, taca!